Mami Yo Baby Yo Otro palo Otro palo Me parece que llegamos los toros Ella tiene un novio y no le funciona Te dice donde y cuando Tú poné la oreja y yo le caí Mueve pues es nalgota Para atrás Mueve pues es nalgota Para atrás Camila, anda pa allá, bobo, que tu facha está muriando y si quiero te la rojo. Camila, anda pa allá, bobo, que tu facha está muriando y si quiero te la rojo. Miraba esa, ¿ya? Jajaja 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 Y si en la cama yo te veo y soy loca, ¿y acaso debajo de la falda te toca? Te va a vuestrar como Wicke a la roca, tú tienes un jebito, ruta mucho y se boca Tienes que no se tire o le dejo caer la boca Mami, tú sabes que yo soy a fuego, pero te voy a hablar claro Ella no quiere una foto ni quiere firmar el disco Quiere que le ponga un trago, quiere que le ponga un trago Quiere que le ponga un trago, que si no ponga el arisco Quiere que le ponga un trago, que si no ponga el arisco Ponela ahora y yo le caigo, atrevida bandolera Mueve esa nalgota para atrás, atrás, atrás Ponela ahora y yo le caigo, atrevida bandolera Mueve esa nalgota para atrás, 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 atrás Flores pa' los muertos, música pa' la esquina Tú soplas mejor pa' la copina Puesto pa' el negocio como Rafa y Pina La gata fina yo la canto y se pone cochina Y se pone cochina, cochina Ella se prende un porro y se queda china Cochina, 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 cochina Ella se prende un porro y se queda china Mira pa' esa ¿Cómo irá? Anda pa' allá, bobo De tu facha estás mirando y si quiero te la robo Mira, anda pa' allá, bobo De tu facha estás mirando y si quiero te la robo Muy tranquila, que acá llegó tu hunter No soy actor más, pero yo soy tu cantante Ella no es la calle, pero está quedarte Metiéndole como pa' los tiempos de la vallate Rebótame de ese culo que yo te lo voy a apretar Pa' soltarla, pa' soltarla, pa' soltarla con un cabo Rebótame de ese culo que yo te lo voy a apretar Pa' soltarla, pa' soltarla, pa' soltarla con un cabo Aguanta esto, bye Escuelita pa' que hambre y marea hambre Muy lamentable, me presento ante el universo Como El Unix Con el vino y elegancia, perra De ti Aaaaaaah Aaaaaaah